Dos viviendas han tenido que ser desalojadas en Águilas como consecuencia de unas preocupantes grietas que han aparecido. Se encuentran en la falda del castillo. Otra decena de viviendas están en una situación similar. Veinte detenidos relacionados con ocho plantaciones de marihuana distribuidas por toda la región, una de ellas en Lorca. En total había más de 2.000 plantas. El Ayuntamiento de Lorca activa el Plan Territorial de Protección Civil en fase de preemergencia ante la ola de calor que llegará este domingo. Se esperan hasta 42 grados. Fracasa la primera votación para la investidura de Fernando López Miras como presidente de la comunidad. Vox ha votado en contra. El lunes Miras necesitará al menos dos abstenciones para evitar la repetición electoral. ¿Qué tal? Buenas noches. Dos viviendas han tenido que ser desalojadas en Águilas como consecuencia de unas preocupantes grietas que han aparecido. Se encuentran en la falda del castillo. Otra decena de viviendas están en una situación similar. Alrededor de 12 vecinos están afectados y todavía no saben la causa exacta del problema. Creemos que es de infiltraciones de agua, pero no estamos seguros hasta que nos hagan las pruebas. Por casualidad hemos visto que todos tenemos los mismos daños. Hemos dado cuenta que no será de la construcción de una sola vivienda, sino que debe ser de su suelo del barrio. Según los vecinos, las grietas empezaron a salir hace unos 10 años, pero desde hace dos la situación ha ido a peor. Las de la escalera llevan fácil casi 10 años. Desde 2021, que hubo algunos meses de bastante lluvia, se ve que el terreno ha cedido y cada vez se ha ido grabando más. Los vecinos se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Águilas al observar la gravedad y desde el 19 de junio comenzaron las visitas por los técnicos. Ese mismo día, los técnicos del Ayuntamiento se desplazan para comprobar qué era lo que estaba sucediendo. Se han puesto unos testigos para ver la evolución de esas grietas. Dos de las viviendas han sido desalojadas. El próximo lunes comienzan un estudio geotécnico para determinar el origen de las grietas. Tenemos definida más o menos la campaña de ensayos concretada, con métodos invasivos y no invasivos, y que afectarán tanto al entorno de las calles como incluso al interior de las propias viviendas. Los vecinos se encuentran intranquilos y esperan una rápida solución por parte del Ayuntamiento. Veinte detenidos relacionados con ocho plantaciones de marihuana distribuidas por toda la región, una de ellas en Lorca. Se localizaron en el interior de inmuebles. Los vecinos de la zona ya se habían percatado del fuerte olor del ruido de la maquinaria y del trasiego de consumidores. La Policía Nacional se ha incautado de más de dos mil plantas junto a otras sustancias, todo tipo de material, y además durante el registro se desengancharon las conexiones ilegales de luz que suponían un alto riesgo de incendio. Los veinte detenidos son presuntos autores de delitos contra la salud pública y defraudación del fluido eléctrico. En Lorca, la Junta de Gobierno local aprueba las bases de la convocatoria por concurso oposición del personal que impartirá los 30 cursos del programa de empleo Actívate. Tendrán cerca de 300 alumnos a lo largo de los próximos tres años y con un presupuesto total que superará los 985.000 euros. También se han aprobado las becas para alumnos del proyecto ProEmpleo por cerca de 24.000 euros y además se ha dado luz verde a una subvención de 40.000 euros para la Federación San Clemente y otra de 23.000 para el ciclo musical Madre Mía que organiza Hostelor. La Junta de Gobierno ha acordado destinar 20.000 euros a los programas de acogida de niños saharauis y rusos que gestionan distintas asociaciones y otros más de 6.000 euros para la ensanche y pavimentación del carril del Bolaillo en Cazalla. En esta segunda Junta de Gobierno Local de la Legislatura se ha dado luz verde a otras medidas en materia de transporte o cultura. Se ha aprobado también iniciar el expediente de contratación de una representación musical, en este caso de la ópera Don Giovanni de Mozart, que va a tener lugar el próximo 27 de octubre de este año. Y desde la Concejalía de Educación se ha aprobado la subvención que financia el transporte y los desplazamientos de nuestros estudiantes desde la hospedanía de Lorca al bachiller o a los ciclos formativos que se imparten en nuestra ciudad. En esta ocasión se ha aprobado la subvención por un montante total de 43.000 euros. A partir de ahora, Aguas de Lorca podrá atender a sus clientes por WhatsApp y a través de un chatbot. La iniciativa forma parte de Contigo, el nuevo modelo con el que la empresa pretende acortar los tiempos de espera. Entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche estará operativo el 605-89-76-29. A través de WhatsApp, el chatbot o asistente virtual estará disponible en la web aguasdelorca.com. Estos dos nuevos canales se suman a las redes sociales, la atención presencial en oficina con cita previa, el teléfono 24 horas y la videollamada. El objetivo es adaptarse a todos los perfiles de usuarios. Aguas de Lorca trabaja ahora en la puesta en marcha de un servicio de atención en 15 idiomas diferentes, en lenguaje de signos y también a través de la persona autorizada, en este caso, para los más mayores. Estamos lanzando la figura de la persona autorizada, del autorizado que nosotros llamamos. De tal manera que, como las gestiones para los servicios de agua son personales, los datos que hay que aportar son personales, pues obligadamente la persona que tiene que asistir para hacer estas gestiones tiene que ser la persona concreta que va a hacer el contrato. Estamos abriendo esa posibilidad de que sea una persona autorizada, que en nombre del abonado pueda hacer las gestiones, con lo cual, sobre todo pensando en las personas mayores, puedan delegar en un familiar o en un amigo. Tiempo de respuesta más rápido, cualquier incidencia que hay de roturas, averías, que en algunos casos, pues hasta los propios ciudadanos, pues cuando se producen un fin de semana andan un poco despistados, de aquí en Llaman, que se llama al concejal, que se llama a la policía local, con este canal va a ser rápido y efectivo y eficaz en el momento que se puedan poner en contacto, ya sea para una propia incidencia de la vía pública, que la puedan poner de manifiesto, o inclusive un problema que puedan tener a nivel doméstico. En este sentido, vamos a seguir trabajando en esta línea, en ir mejorando el servicio como no puede ser de otra manera. Aunque con las lluvias de mayo las ventas cayeron, ahora con las buenas temperaturas la gente se está animando a comprar ropa veraniega. Las rebajas arrancaron hace una semana y los descuentos alcanzan ya el 50%. Durante las rebajas la gente suele aprovechar para hacer sus compras más esperadas. Lo aprovecho sobre todo para compras básicas y demás, también aprovecho para comprarme blazer. Ropa de verano, algún bañado o algo. También he comprado una sabato. Ropa de graduación. Sobre todo regalo. Camiseta, pantalones y alguna faldita. Aunque otras personas prefieren no comprar demasiado. Si me gusta algo, sí, si no, no. Depende. No he comprado nada todavía. No he visto nada que me gustase de rebajas. Cada comunidad autónoma decide oficialmente el periodo de rebajas. En la región de Murcia este abarca entre los días 1 de julio y 31 de agosto. Aunque cada comercio es libre de decidir cuándo comienzan. Empezamos con descuentos especiales. Nosotras comenzamos un poco antes del día 1 de julio, como normalmente suelen ser. Nosotros hablamos de empezar el 1 de julio. Comenzamos el día 1 de julio. Lo que los comerciantes tienen claro es que las rebajas han comenzado con buen pie. Había ganas de rebajas porque la temporada ha sido muy mala. Ha venido toda la calor de golpe. La gente se ha salido a comprar. Veo ánimo, veo gente con ganas de comprar y bastante movimiento. Porque aunque el comercio online va al alza, no sustituye al comercio en la calle. Prefiero físicamente pagar el producto. Siempre físicamente. Me gusta tocar las cosas antes de comprarlas. Durante esta temporada de rebajas de verano se esperan buenos resultados. El Ayuntamiento de Lorca activa el Plan Territorial de Protección Civil en fase de preemergencia ante la ola de calor que llegará este domingo y nos acompañará hasta el miércoles. El mercurio podrá alcanzar los 42 grados y junto a los vientos cálidos del sur que se esperan, el índice de humedad caerá. Esto quiere decir que el riesgo de incendio forestal será extremo. Desde el Servicio Municipal de Emergencias y Protección Civil se reforzarán los efectivos, las tareas de vigilancia e intervención forestal y el centro de coordinación del 112. El concejal de emergencias, Antonio David Sánchez, pide a los ciudadanos máxima precaución y que se informen a través de canales oficiales. El Partido Socialista de Lorca denuncia la retirada de la subvención autonómica para la contratación de los agroseguros. El cambio se produce, según los socialistas, porque el gobierno regional no habría cumplido con los pagos. Calculan que el cambio afecta a unos 600 agricultores y 500 ganaderos desde esta misma semana, que ya no podrán compensar así posibles daños por inclemencias meteorológicas. Los socialistas recuerdan que solo el año pasado los asegurados de la región recibieron 95 millones de euros en indemnizaciones. El partido acusa al gobierno regional de mentir al sector, como ocurrió, dicen, con las licencias de cambio de uso ganadero, otorgadas sin la pertinente autorización ambiental. El concejal Juan Carlos Segura pide al gobierno regional una explicación y también que el alcalde de Lorca se posicione realmente del lado de los ganaderos y agricultores. Instamos al gobierno regional del señor López Miras a que nos dé una explicación y nos diga sobre todo cómo va a reponer ese daño que ha causado a los agricultores y a los ganaderos de la región de Murcia. Al tiempo, exigimos también a la administración local, al señor Meca y al señor alcalde Fulgencio Gil Joda, que se posicione a favor de los agricultores y los ganaderos de Lorca y que le pidan una explicación por escrito a la administración regional. Fracasa, tal y como se esperaba, la primera votación para la investidura de Fernando López Miras como presidente de la comunidad. Vox ha votado no, como el resto de partidos. Solo el PP ha votado sí a la investidura de su líder. El lunes a las 11 de la mañana se producirá la segunda votación, para la que a Miras le bastaría con que Vox se abstuviera, una posibilidad que no parece estar encima de la mesa para José Ángel Antelo y su equipo, a menos que el PP se abra a formar un gobierno de coalición. Los populares, sin embargo, solo quieren hablar de un acuerdo programático. Si Miras no logra ser investido este lunes, la región se vería abocada a una repetición electoral. La campaña para las elecciones generales ya ha comenzado. En Lorca, al filo de la medianoche, como es habitual, se producía la habitual pegada de carteles. PP, PSOE, Vox y Sumar protagonizaron este momento en la Ciudad del Sol. De hecho, en las listas de la región de Murcia hay cinco lorquinos. Recordamos que en los anteriores comicios, los de noviembre de 2019, de las listas del PP por la región de Murcia obtuvieron tres senadores y Vox uno. Y en cuanto a diputados del Congreso, Vox, PP y PSOE lograron tres escaños y uno fue para Unidas Podemos. A nivel nacional son 15 en total las formaciones que se presentan a las elecciones del 23 de julio. Disponen de dos semanas para convencer al electorado. Irene Jodar, número 4 de la candidatura del PSOE regional para el Congreso, pedía anoche el voto para seguir avanzando e impedir un pacto entre PP y Vox. Necesitamos en España un gobierno que siga avanzando y que siga progresando en las políticas sociales que se han puesto en marcha en los últimos cuatro años, como la subida del salario mínimo interperfesional, la revalorización de las pensiones, el ingreso mínimo vital, la subida de las becas, entre otras cosas, o los ERTE, por ejemplo, y también los avances en políticas de violencia de género, de apoyo a la mujer o de políticas LGTBI. Necesitamos avanzar y no retroceder, porque eso es lo que estamos viendo que le está pasando en los gobiernos donde ya está gobernando el Partido Popular con Vox, los pactos de la vergüenza. Antonia López Moya, número 3 del PP regional para el Senado, apelaba anoche al voto útil para el gobierno serio y responsable que promete Núñez Feijó. Pide a los electores que ejercen su derecho al voto por correo o de forma presencial, a pesar del calor. Es el momento del cambio, es el momento de verdad de conseguir que el gobierno de España esté liderado por una persona como Alberto Núñez Feijó, serio, responsable, que va a trabajar por todos los españoles y que creemos que es lo que se merece y lo que necesita España. Todo el mundo haga ese voto útil que es el que queremos para el Partido Popular, un voto que consideramos importantísimo. Así que nada, animar a todo el mundo que vaya a votar, aunque el tiempo no nos acompañe mucho porque seguro que va a hacer calor y conseguir esa mayoría que queremos para que Alberto Núñez Feijó sea presidente. Y recordar que hasta el 13 de julio podemos hacer el voto por correo, y creo que también es una opción importante. Juana María Navarro, número 3 de la lista regional de Vox para el Senado, sostiene que su partido es la única alternativa a un gobierno de izquierda. Se comprometen a derogar las leyes que atentan, dice, contra las libertades. Vox sí tiene proyecto. Vox es la única alternativa para estas políticas radicales de izquierda que nos están llevando a la ruina. Nosotros sí que vamos a derogar esas leyes que están coartando la libertad de los españoles. Y la solución la tenemos el 23 de julio. El 23 de julio vota lo que importa. Y aunque no integra ninguna de las dos candidaturas, Enrique González, en nombre de Sumar, pedía el voto para el partido. Lo sitúa como defensor de los derechos de los trabajadores, los pensionistas, las mujeres o el colectivo LGTBI. Los derechos de los trabajadores estarán afianzados, los derechos de los pensionistas y sus pensiones estarán garantizadas, los derechos de las mujeres también estarán afianzados y garantizados, los derechos del movimiento LGTBI también seguirán garantizados. Pretende construir una España no desde el odio, no desde la crispación, para un futuro para todos sus hijos. Y esto también supone que tenemos que seguir defendiendo nuestro medio ambiente. Ahora para José Ángel Ayala con los deportes. Que tengan un feliz fin de semana. Adiós. Gracias. 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 Gracias.